Bueno, empezamos, gonorrea. Empezó esta mierda otra vez, hijueputa. Seguimos con la serie. Este es San Andreas, que vive en narcotráfico y la hierba. Amén. No se habla de Bruno, no, no, no. No se habla de Bruno. ¿A quién me está llamando? Ah, César. Ah, nos está ofreciendo las carreras ilegales, ¿verdad? Ah, mierda, esto sabe rebueno, marica. Ey, H2O, limonata, pruébenlo. Listo, H2O, contáctese con Carlos, son 7 millones por la pauta. Gracias, amigas. Vámonos, gonorrea. No a la violencia, ya no voy a matar a más señoras, marica. Tenemos que respetar, esas señoras tienen familia, huevón. A las señoras con el fierro, hijueputa. ¿Qué? No, pero este, hijueputa, ¿cómo vas a salir así a la calle? Yo una vez vi a Iki Gamboa así en la calle, huevón. O sea, yo una vez vi a Iki Gamboa, literal así en Provenza, así. Así, y todo el mundo... ¿Dónde hay que coger? Necesito un carro. Lo siento, gran malparido, pero necesito irme. Uy, pero ese marica es tan chimbo, huevón. O sea, le metí un puño y lo saca a la chimba del carro. O sea, el puño, el puño es sobrado. Ve a gonorrea, ¿cómo le vas a meter el puño así, huevón? Ey, ¿cuáles son las misiones más importantes? Ve, pero esa gonorrea, ¿qué es, huevón? Esa gente, ¿en qué mundo vive, huevón? Ese marica, ¿vieron cómo se tiró? Ese marica vive en un mundo como si le fueran a dar bala en la calle. Se lo ganó por visajoso. Pero ese marica, qué putas, huevón. Ese marica, qué putas, cómo se tiró, huevón. Y mira ese taxi. ¿Por qué todo el mundo aquí vive como con miedo, huevón? O sea, la gente en esta ciudad, literal, huevón, viene como puta con miedo, huevón. Yo escucho bala cada rato, escucho sonidos de niños llorando, huevón. Mira, allá estoy escuchando bala. Aquí estoy viendo balas. ¡Mierda! ¡Aquí me están dando bala! ¡Huevón! Este juego, ¿quién lo hizo, huevón? ¡Aaah! La banda. Así es, muchachos. Nosotros somos unos mafiosos. Vamos a ver qué puta hay que hacer ahora. ¡Ah! Los que tienen el pañuelo amarillo son los mexicanos, ¿no? Ah, sí, son los mexicanos. ¿Por qué no nos han dado bala? ¡Ay, Gonorrea! ¡Gonorrea! ¡Se formó el trope, se formó el trope con los mexicanos! ¡No! ¡Pero este malparío! Este hijueputa gordo se cansó, huevón. Bueno, ¿y a ese maricano le duelen los chusos, huevón? ¡Mirá, ven! ¡Le vale verga! ¡Uy! ¡Persigue al miembro de la... ¡Le valió verga! Ah, bueno, es que mi personaje también. Ah, bueno, y me están dando bala. ¡Malparíos! ¡Malparíos! ¡No, marica! Esta misión ya vi que me va a costar tres años, huevón. ¡Vení para acá, malparío! ¡No! ¡Se me fue, se me fue! ¡No, me pelaron! ¡Me pelaron! ¡Malparía vida! Espérate, espérate, espérate. Tengo la escopeta, tengo la escopeta, ¿no? Cisas. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Ya, ya! ¡Ay, Dios mío! Así se mata al mexicano, muchachos. Es tan fácil. En ETA, en ETA, en ETA. La violencia no está justificada. ¡Uy, bolotón! ¡Qué viol para nacional! ¡Y gonorrea! Así... ¡Ay, gonorrea! Así era en el paro, huevón. ¡Séquenla, séquenla! ¡Ay, gonorrea! Bueno, pero ese molotov... ¿Qué tenía? ¿Tequila o Don Julio 70, cabrón? ¡Parece una empanada, huevón! ¡What? ¡Puta! No es lo que parece, policía. ¡Policía! ¡No! ¡Yo no hice un culo! ¡Eh, yo no hice un culo! ¡No! ¡Adivino! Le tengo que manejar a este malparido. ¡Wow! ¡Qué raro! Hasta ahorita todas las misiones de este juego Han sido manejarle a otros malparidos y armarla. Pero hasta una chimba, hasta una chimba. Miren cómo piloteo ya estas naves. ¡Uy! ¡Qué putas! ¡Qué putas, huevón! La policía está andando a la con otra... ¡Marica! ¡Pero qué putas es este juego, huevón! ¡Uy! ¡No! ¡No, no! Yo no... ¡Yo no! ¡Marica, mataron! ¡Ey! ¡Yo qué, hijo de puta! ¡Ay! Yo que tenía que... ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A ver... Bueno, pero eso, huevón, es que... ¿Cómo no nos volean balas? Son como... Cinco... ¡Ey! ¡Ey! Eso me parece... Me recuerda al Red Dead Redemption. Es que... ¡Moke, repajero! A lo bien, eso, huevón, tiene pulso de maraquero, huevón. Malparido para disparar mal, huevón. No ha matado a casi ninguno. ¡Uy, pero de marica para hincha de millonarios, huevón! ¡Pilla todo lo que aguanta, huevón! ¿Ustedes se han visto que los hinchas de millonarios tienen como a ocho puñaladas cada uno? Bueno, lo mismo. Más respeto, gonorreas. Ahora tenemos descuentos en el putero. Vamos por otra misión, gonorrea. No, mierda. Otra vez manejar en el carro ese cacorro. Vamos a ver si toca matar mexicanos o chinos. Uy, no sé si hayan chinos. Pero en todos los GTA hay chinos, marica. ¡Ey! Esos son de los malos, ¿no? ¡Ey! ¿Cómo sacó el fierro? ¿Cómo sacó el fierro, huevón? Me toca atropellarlo. Esos son de los malos, ¿no? La muerte para los morados. Lo mismo que con los hinchas. Mentiras. Fútbol en paz, fútbol en paz. Pero muerte para los balas, hijueputa. Vamos a ver a quién toca matar. No, me añ... Es... ¡Ey! ¿Pero qué putas pasó? ¡Puta! ¿Y en qué momento tengo una mini-Usi? ¿En qué...? ¡Gonorrea! ¡No, mi huevuda! ¿Y estos qué son, marica? ¿Y mafiosos italianos? Marica, qué putas. Uy, pero estos, marica, sueltan la liga, la chimba. ¿Cómo la plata, huevón? La vida vale verga. Marica, ya tengo cuatro mil dólares. ¿Cuánto cuesta una... Una bandida en este juego, gonorrea? Uf, marica, me conectó. Cule balacera, huevón, en el pecho. ¡No, la plata! ¡Esperate, malparido! ¡Esperate! No, hasta hijueputa y gonorrea. ¿De dónde salieron esos hijueputas? Lindo, lindo, gonorrea. Lindo. Así lo hacemos nosotros en el norte del Can Santander. Pero, pero, marica. ¿Y esta balacera de dónde? ¡Mierda! ¡Yolombó! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, mierda! ¡Putas, y caben balas, hijueputa! ¡Vamos a encarar al sicariato! ¡Ay, huevputa! ¡Ay, hijueputa! Pero bueno, nos metimos con gonorrea, el LN. ¡Qué putas! O sea, en la anterior mención matamos como a tres mexicanos. Y aquí toca que matar. ¡Qué putas, huevón! Es que testigo de Jehová. ¡Uy, sí que los hijueputas pa' perseguirlo a uno, gonorrea! Misión superada. ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Respeto a lo siguiente, hijueputa! ¡Me maté como a 900, hijueputas! ¡Eso sea una hazaña, huevón! Y mira, el hijueputa puede andar como así, nada, huevón. Bueno, o sea que... ¿Me puedo robar el carro de estos malparidos? ¡No, marica! ¡No puedo! Y este me lo puedo robar. Pero, pero... ¿Cómo no me lo vas a poder robar? Por arriba, montate. Tengo que llevar con nave. O sea que en este taxi me reciben. Sí, el taxi... El taxi también es... El taxi también es... Entonces, coman mierda, gran hijueputa. A ver. Así es que... Así es que uno se tiene que dar de los carros. Es la onda. Tienes que ir en... Pero, ¿cómo que en un lowrider, hijueputa? ¿Y de dónde me saco un puto carro de esos? Sí, gonorrea. Me la trae que colocar fácil. Ah, no, pero esta no tiene... Retransmisión hidráulica. ¡Ey! ¡César! ¡Aaah! ¡César! ¡Mataste a una señora! ¡Aaah! ¡Yo también! Este carro... Este carro... Se balancea mucho, huevón. Se lo juro. Es el puto carro. Vamos, vamos, hijueputa. Hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Hay que ganar esos malparidos. Ah, lastima que no tengo mis armas, marica. Si no, le estaría dando bala a los de al lado. No, la cagué, la cagué, la cagué. No sé pa' dónde es, no sé pa' dónde es, no sé pa' dónde es. Allá, 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 allá. ¿Voy de primero? Voy de primero, César, voy de primero. ¡No! Ojo, ojo, ojo. Que no me metan ningún hijo de puta. La cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Soy una perra, soy una perra. ¡Bum! Nada, pero de... ¡Aaaaaaah! Que no me metan más putos carros, huevón. ¡Gané, hijueputa! Uy, casi te lo mato, huevón. Nah, Sammy se me va a chupar las bolas. ¡Ah, mierda! ¿Cuánto mira Cossar, huevón? ¡Ay, la cagué! La cagué, la cagué, la cagué, montate rápido, hijo de puta. Montate rápido, hijo de puta, montate rápido, hijo de puta, montate rápido. La cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, huevón. La cagué, la cagué. Necesito perder, marica. No, la cagué. Zapa. Uy, esa hembra quedó como un sticker, huevón. Pegada al suelo. Ya, tres segundos y pierdo, tres segundos y pierdo, tres segundos y pierdo. Ya voy a ahogar en serio. Voy a ahogar en serio. Ahora sí voy a ahogar en serio. Bueno, pero el primero, huevón. ¿Malparío quién es, huevón? El Nairo Quintana de los carros. Hago norraga de fuego, huevón. Ah, no, ahí está. Ahí está la perra. No, pero me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar Me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar Me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar Me va a ganar Perra Perra, bate del carro Hihueputa, eres yo es tan bravo Bate del carro, hihueputa, que te voy a decir algo Ay, hihueputa Ey, 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 pero parquense bien, hihueputas Ah, pero esta gonorrea me quiere matar Lástima que no tengo armas Para matar a este mal parido A ver, aquí hay una misión, si, no Mira, hay que hacer una misión aquí No, le está yendo bullying a alguien Ah, no, son socios Que putas Que se marica porque hacen un gorro así Ve a la fiesta en la playa Upa Estas misiones me gustan, hihueputa Misiones de fiesta Necesito un carro, huevón Aquí hay una moto, pero espérate Que se vaya la policía primero La policía no me puede ir robando, huevón Ay, que enferme un... Ay, donorrea, llegó otro policía ¿Qué? Y allá hay otro policía No, que coman mierda los tombos Suerte, yo robo encima de eso Yo soy jihueputas Vale, verga Eso es un real gánster ¿Dónde es la rumba? ¿Dónde es la rumba, hijueputa que llegué yo? Ay Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Dónde es este evento, hijueputa? ¿Ve esa qué? ¿Por qué baila como epiléptica? ¡Hijo, hijueputa! Vamos a ver qué hay que hablar con el DJ Soy Wilson Manjoma y Tablet de la prisión A ver, responder positivamente ¿Pero por qué el DJ es hombre y tiene voz de mujer? ¿O es mujer? ¡Ah, sí, es mujer! ¿Qué es esta mierda? Es que obtiene una puntuación de 2.500 más Para acceder a la furganeta con el equipo de música ¡Ah, o sea, tenemos que bailar bien para robarnos un carro! ¡Mierda, es el futuro! Mira cómo baila de mal parido ¡Chimba, le mete, le mete! Lo que hay que hacer para robar hoy en día, marica Soy un profesional, tranquila ¡Bueno, hijueputa! ¿Qué es esto? ¿Guitar giro con orrea? ¡Ah, ya! ¿Esa es la misión? ¡Ah, hue puta! ¡Con razón, huevón! Estoy haciendo una mierda como un huevón ¡Ah, y me quiere chingar! Dizque roba el furgón ¡Eh, así es el nombre, no! ¡La ilusión! ¡Eh! ¿Qué? ¡La mat... ¡Ay! ¡Ey, sí, hue puta! ¡Mucho mal parido! Llegué lo del que tenía una chimba de gorras, isas Hay que llevarlo, hay que llevarlo Porque aquí a las cosas se las lleva al infierno, mira Mira, las cosas se las traga al suelo, huevón ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Se las traga al suelo! ¡Qué putas, huevón! ¡Bien, hijo de puta! ¿Pero por qué me va a dar la policía por esa bobada, huevón? Yo quería... ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Papi, yo no estoy solo ¡Vámonos pa' caer! ¡Vámonos, ve! ¿Qué? ¿Ese matón? Ese matón me respaldó de la policía, cabrón ¡Ay, gonorra! Ya me respalda la calle ¡El gueto, cabrón! Y ya tengo un fierro y es de un tombo Bueno, hijueputo, otra vez llegamos a Grove Street, gonorrea ¿Cómo hago para guardar un carro? Yo quiero que ese carro quede para mí Que sea el que yo coja siempre ¿Lo meto en el garaje? ¡Ah, ok! Y ya, y es mío para siempre Ok ¿Qué es eso? ¡Qué puta! ¿Dónde sacaron esto, cabrón? Miren que Cada vez que aprendo a manejar más Miren como ya piloto eso ¡Qué putas! Pulsase para agacharte Mientras caminas para... ¡Qué putas! Ese cabrón porque tiene el mismo color de pelo ¡Qué putas! ¡Ay, es que hay que robar! Pero... ¿Me pilló? ¿Qué pasó? ¡Uy, marica! Ahí casi la cago ¡Mierda! ¡Se paró ese hijueputa! ¡Ay, hijueputa! Me encendieron una bala ¡Mierda! ¡Perdí! ¡Ah, qué mierda! ¡Perdí! No puedo cuidar las copetas ¡Este cucho! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué, güey! ¡Si yo lo maté! ¡Y ya! ¡Y así podíamos hacer bulla, güey! ¡Nah, güey! ¡Mierda! ¡Ah, ya! ¡Ya le cogí el truco! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡La última, la última! ¡Y ya con ustedes la última caja, guarorrea! ¡Ya! ¡Busco una coja, una caja o subo al furgón y voy a descargar las que ya tienes! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver más cajas, ¿no? ¡Vamos a ver al señor cómo duerme! ¡Vamos a ver más cajas! ¡Asomate pa' aquí, catra, hijueputa! ¡Asomate pa' aquí, triple hijueputa! ¡A mí no me vas a montar imperio! ¡De que me vas a dar bala! ¡A mí me tratas de espero serio, viejo cacorro! ¡Lindo! ¡Pásame eso! ¡Listo, hijueputa! ¡Ya tengo el changón! ¡Ahora sí, ya la tengo! ¡Ah, pero este marica tenía otra! ¡No era esa! ¡Pero bueno, bueno, bueno! ¡Ya tenemos changón! ¡Ya tenemos changón! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos volando! ¡Vámonos volando! ¡Vámonos volando! ¡Vámonos volando! ¡Vámonos volando! ¡Vámonos volando! ¡Pero cómo que llamar a la policía si yo lo peleé! ¡Eh, no! ¡La verdad! ¡Yo también pensé que iba a perder! ¡Yo también pensé que iba a perder, weón! ¡El carro está botando! ¡Ay, guanerrea! ¡Ay, guanerrea! ¡Ay, guanerrea! ¡Ay, guanerrea! ¡Puta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Seis horas después! ¡Vean eso! ¡Ya! ¡Cuando yo escucho a Levante y vean! ¡Hue puto! ¡Y lo mío, guanerrea! ¡Ya, ya! ¡Yo creo que ya es imposible que pierda! A ver... Listo, 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 ¡ihue puta! ¿Cuándo no estés en una misión puedes robar en casas por la noche? ¿Qué puta es esto? ¿Las misiones secundarias de Petitcuy? Es que cuando no estés en una misión principal puedes robar casas por la noche. Necesitas subirte a este tipo de furgón para empezar a robar en casas. Carga el furgón y ya lo devuelvo. No, pero qué puta es la enseñanza que le da a este huevo a uno. ¡Uy! ¡Ese, hue puta! Literal, se lo llevó el viento. Bueno, aquí uno cómo hace. Por ejemplo, si yo quiero chingar con ella, que tengo que robarme un carro y pasarle por el lado. Me acuerdo... A ver... ¡Uy! En GTA hay unas que no se subían si el carro era muy suave, ¿no? A ver, si yo quiero que ella se suba... ¡Vení, mami! ¡Ah, no, no, no! ¡Viene ese hue puta por el carro! A ver, ¿cómo pito? ¿Cómo pito? Con H. ¡Ah, pero tan cansona, mami! ¡Ya le robé el carro! ¡Ya le robé el carro, mami! ¡Ya! ¡Aceptalo! ¡Te robé! ¡Ya perdiste! ¡Uy! ¡Venga! ¡Uy! ¡Esa plata es mía! ¡Yu! ¡Hue puta! ¡Esa plata es mía! ¡En la juega con lo mío! ¿Saben qué? ¡Por chismosas! ¡Bien, hijueputa! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! Ese Raider todo el tiempo está fumando, ¿no? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Sacol? ¿Eso es sacol? ¿Eso es sacol? ¿Eso es sacol? ¡Sacol? ¡Eso es sacol? ¡Julo de corruptos! ¡Bueno, hijueputa deformo la balacera! ¡Lindo conorrea! ¡Clim! ¡Clim! ¿Qué digo así? ¡Hue puta tiene una cabeza de qué? ¿De qué? ¡Muerto, hijueputa! Ah, ya llegaron los otros balas Son malpareosas metidos, huevón ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mierda! ¡Ey, ey, ey! ¡La bala, la bala, la balas! ¡Denme un fierro, denme un fierro, denme un fierro! ¡Tené hijueputa! ¡Tené hijueputa! La mala pavos, pedorra Dame tu... ¡No, mataron a Ryder! ¡Nah, que me chupe la bola este juego! ¡Marica, pero no me dan armas, huevón! ¡Nah! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Marica, necesito comprar fierros! ¿Dónde puedo comprar armas? ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡A la izquierda, a la izquierda, denme un hecho! ¡No, pero tanto para esta mierda! ¿Dónde venden totes? ¿O todavía no desbloqueo la venta de fierros, huevón? ¡Ay, hijueputa! Es que esto es inmenso, no llevamos un culo todavía No, todavía no hemos descubierto la venta de totes ¡Ah, todavía no puedo comprar fierros! ¡Soy una perrita todavía! Sí, me toca robarle los fierros a los pilos que maten, huevón ¡Mierda, me bajaron la mitad de la vida, huevón! ¡Por marica! Y las armas no las pude coger, huevón ¡No, no! Soy una perra ¡No, no, 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 no! ¡Se lo juro! ¡No, no, no, no! ¡No voy a volver a perder! ¡No voy a volver a perder! ¡Se lo juro, se lo juro, se lo juro, se lo juro! ¡Se lo juro, se lo juro! Bien, 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 bien ¡Y los luteo, los luteo, los luteo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hijueputa! ¡Ahora sí no me mata espero nadie, hijueputa! Ahora sí, se lo juro, gonorreas Ah, gonorrea Se activó la mierda Ah, gonorrea Le tengo que tirar cada esta gonorrea ¿Cuántas armas ya no nos hemos robado, al igueputa viejo? Y ahora este tren militar Usa el pain spray que hay cerca para despistar a la poli Aquí, 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 aquí Ya, ¿no? Como la policía es ciega y no ve Y entiende que los carros pueden cambiar, ¿no? Y claro, como si no hubieran un igueputa Con un fierro detrás, con una cara de lámpara, weón Que parecía Petro cuando era guerrilleo Con un mundo de cajas, extrañamente Como las que se acaban de robar ¡Qué putas! Hola, señora gente ¿Cómo está? ¿Bien o qué? Ah, bueno Bala pa' usted, señora gente Bala pa' usted Vamos a ponerle candela a esta mierda ¡No! ¿Verdad que tengo que empezar desde el inicio, weón? Hola, mucho gusto, policía ¿Qué ha pasado últimamente por acá? Señora gente Me parece una lástima Una tristeza todo lo que pasa Pero bueno, yo sigo en lo mío Más respeto, hijueputa ¡Bien! Cuando se recién no se dan ducks Bueno, hijueputas Gane eso No, no, no Esta la ganamos fija Ah, hijueputa Ya está más con el ejército, weón Abre la puerta Disparándole el interruptor de la pared No, marica Ya es contra el ejército Y yo sigo con este fierrito Bueno, señora gente Ay, gonorrea Ah, no Pero esto, hijueputa Hasta a mí le entra la bala No pasa nada, muchachos No pasa nada, hijueputa Eso, marica Hasta a mí lo matamos fácil Velo, 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 ve Velo, velo, ve Eso, marica Muere en re breve Ah, no Tranquilos, tranquilos, tranquilos Pero bueno Yo disfruto Mejor que no vienen más malparidos Tenía que abrir la puta boca Viene de hijueputa Sí, claro ¿Qué hubo hoy, Ryder, hijueputa? Nah, pues es que, marica Una mierda Para dar bala Que, marica Ponga las cajas, weón Esa, marica Queda quieto, weón Vamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Esta misión también es sobre Y a la primera Y a la primera Nos la pasamos Hijueputas ¿Qué hubo hoy, Ryder, hijueputa? Cosas que nos pasan a mayores Bien, hijo de puta mierda Uff Mi culo, huevón Uy, ha sido de puta muy feo, weón Miradle la cara Es que esa misión es más fácil que mi hermana Y lo digo porque ya me la comí Ey, bro Qué puta sabrosa Ya sabemos que con 8 montamos a las diablas, ¿no? Digo, con H, con H Tiene que ver una prosti Y le pitamos con H Subite, zunga No, no, no La tomba, la tomba, la tomba Ah, esta es la casa de los ricos, ¿no? Aquí vive Franklin Uy, esas pistas Dios mío, qué tecnología Qué sofisticado Mira, a ver, las Prado Ahí están los carros de los mafiosos, cabrón Las meras Prado Mad Dog Gonorra, estamos robando en Doob Dog, ¿no? ¿No sería como la parodia? Usa el sigilo Ah, bueno, ok, Gonorra Primer guardia no te ve Con un arma de combate cuerpo a cuerpo Y eliminarlo en silencio Ok, hay que eliminarlo en silencio ¿Cómo hacemos eso? Uy, con un cuchillo Los pusimos sangrientos ¿Y con aquí qué? ¡Ah! Supongo que ¡Ay, bueno, ¡eh! Yo creo que ya ¡Mierda! Si lo hace manchiloco, perra ¿Me puedo meter a la piscina? ¡Ay, cizas! ¡Qué chimba! ¡Uy, qué le pasó a Gonorrea! Mira, parece que se... Que se desdoblara así como En la niña del aro, huevón En esas series ¡Lindo Gonorrea! ¡Uf! ¡Mierda! Como en el viejo siloco, Gonorrea ¡Mierda! Estoy... Ey, lo mío es el sigilo, muchachos Creo que ya me he dado cuenta La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué Espérate, me aseguro de matarlo Ah, no No, no la cagué No la cagué Espérate Ah, no No, 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 no Al parecer el marica tiene ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Rápido! ¡Rápido, güeputa! ¡A cuchillo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uy, marica! Le estoy acuchillando las bolas ¡Mierda! Literalmente estoy a un balazo, huevón Me dan un balazo y me pelan, huevón ¡Oh! Echaré cuántas balas ¡Bien! Bueno, pero este cacorrón de vive, huevón Bueno, ¿dónde están los libros de esta gonorrea? Sal de la misión y llame el libro Ya puedes usar armas, aunque es menos arriesgada En la del siglo Ok, 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 ok Bueno, vale verga, sigamos con el sigilo No, muchachos, no puedo hacer nada 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 No, 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 no No, este marico es un sordo Muchachos, pero, pero ¿Qué hago, hijo de puta? Misión No, 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 no Ya, ya, ya Ya, ya Vamos a jugar en serio Vamos a jugar en serio ¿Quién más? Uy, 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 uy Bueno, pero ese me ha limparido Marica ¿De dónde está mi huya? ¿Qué? ¿Qué pasó con esta monorrea? El del sofá me está dando muchos problemas Ah, sí, sí se podía matar Bueno, lo maté por Bluetooth ¡Qué injusta la muerte de este hombre! Pero bueno, lo maté, hijueputa ¡Qué putas, huevón! Claro, huevón Yo tenía que matar al del sofá, esa era la clave Bueno, y este hijueputa no se dio cuenta Que yo acabo de matar una cacorra al lado ¿Y en qué momento llegó ahí? Si para llegar ahí tuvo que haber oído por allá Que por allá literal maté a alguien O por allá que también maté a alguien O sea, que hijueputa lo... ¡Ve, y ese hijueputa revivió! Y vuelve a morir, perra Las misiones más difíciles han sido las de este hijueputa Las del amigo de una, huevón Bien, hijueputa ¡Uf! Casi que no, gonorrea Vamos a matar a la policía ¡Vámonos! Hacia acá el capítulo de hoy, gonorreas Vamos a guardar el juego Vamos a guardar el juego ¡Ah, no! Ya lo tengo guardado Creo que ya lo tengo guardado Pero bueno, si no estoy mal Entonces esto sirve para todo en general ¿Sí? Bueno, vámonos O sea, sí Ahí peco mamacoco Pero bueno, mala mía Saludos patrón, la baby de Latinoamerica ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!